Ahora vamos a ejecutar el software una vez instalado en nuestro equipo que ya lo tenemos a la lista Un video solo para convertir cualquier video al formato IP Podemos agregar el archivo o agregar un folder para convertirlo en el formato 4K, UHD o HMC El primer paso es incontar el video con los archivos de Ava A continuación vamos a continuar haciendo cortes y editando el archivo y finalmente en compartir el archivo Predeterminado tenemos la opción .gif que es el formato de salida para aplicar y realizar los ajustes En settings encontramos entonces el encoder.gif para tener la resolución Ava original Y en el video V3 será Ava Si queremos una animación tipo Ava marcamos esta casilla y la animación Ava Es decir los ciclos de referencia de la animación serán continuos Ahora le decimos ok Ejecutamos el primer paso que es importar un video Para lo cual pulsamos en agregar video y debemos buscar en una carpeta previamente trabajada e instalada el video que tenemos ya guardado en nuestra biblioteca Vamos a ubicar entonces la carpeta de videos Y a continuación buscar un video adecuado para seleccionarlo y proceder a convertirlo en formato 4K Una vez seleccionado el archivo del video procedemos al siguiente paso que es realizar los ajustes en lecones para lo cual pulsamos en el botón click Se abre una ventana para donde vamos a realizar los ajustes del video Podemos reproducir y observamos entonces el video que hemos seleccionado para lo cual vamos a determinar el inicio y el final Nosotros podemos modificar el inicio y el final dependiendo del tiempo que deseamos sobre dicho video Número cual Vamos a reproducir el video y poder establecer cual es el inicio y el final del list que queremos realizar la condición En el inicio En el inicio vamos a colocar los ajustes desde el segundo número 7 Y en el final vamos a multiplicar también este tiempo y decirle que finalice desde el segundo número 7 o 12 esa va a ser la duración del video entonces desde el segundo 7 y comienza hasta el segundo 12 el audio que necesito para poder realizar el video y la continuación de este video recuerda haber observado todo el vídeo y es decir lo que tú necesitas exactamente para compartir el vídeo aquí en línea de tiempo se establece precisamente la duración ahora me voy a este botoncito recorte puedo agregar y en la parte inferior tengo una vista previa del vídeo desde la misma parte original si deseo agregar la segunda parte aquí en el segundo vídeo voy a dar la vista previa y es esto lo que voy a reproducir para mi gif animado y ahora le digo ok si deseas todo lo puedes juntar en un solo archivo para lo cual marcas está nacido y le decimos ok y ya está el vídeo entonces editado con la parte inferior hace 2 segundos y finalmente los diseños pueden dar una vista previa de este lado y finalmente decimos compartir y lo esperamos en los instantes para que se realice el vídeo de la comisión de nuestro vídeo en el manual el vídeo ya ha sido convertido completamente después de la conversión por defecto no hay ninguna acción que realizar no puedes encoger reproducir desde el equipo voy a marcar la casilla para ver el folder de salida y decirle completado encontramos en la carpeta de destino el vídeo que hemos convertido y vamos a buscarlo abrimos la carpeta donde está alojado el vídeo en is animal pulsamos en la carpeta de destino para que se abra en el equipo nuestro archivo este es el vídeo de origen y este es el vídeo que hemos realizado la conversión repasemos entonces seleccionamos el vídeo y a continuación con esta flecha vamos a arrastrar y establecer el tiempo de inicio y de final y con esta otra vamos a seleccionar el tiempo de final y luego distribuye el tiempo de inicio y de final guardamos el archivo y le decimos ok a continuación a continuación se establece el tiempo que va a durar nuestro vídeo y lo hacemos convertir si queremos nosotros transcribirlo y reemplazar el que previamente hemos editado decimos sí y aplicarlo y aplicarlo a los siguientes vídeos que sean similares al mismo que estamos en el último hacemos que sí y agotamos unos instantes para que se ejecute la conversión bien ya tenemos nuestro vídeo convertido y para reconocerlo podemos ponerlo con un clic para ejecutarlo se abre entonces nuestro explorador de imágenes y aquí lo introducimos en el vídeo podemos realizar las siguientes actividades dentro de nuestro reproductor de imágenes de vídeos animados para convertir a modo de presentación realizar dibujos esto es muy interesante si quieres también el equipo el editor para dibujarlo lo habilitas y puedes ejecutar dibujar la información extra para que puedas dibujar el vídeo animado con tus álbumos y y